Un micrófono, una bocina, hermanos, ya no hallaba que traer, hermanos, porque necesitaba traer algo para la iglesia, y que creen, eso se quedó en la mentalidad de sus nietos, y hoy se acuerdan, hermanos, y bueno, están sirviendo en casi todo lo que han sirvido al Señor, hasta el día de hoy, y allá lo encontramos, y después, Un micrófono, un micrófono, un micrófono, un micrófono, un micrófono, más imagínense, hay uno de los tiempos, que año con año, hermanos, se hace una convención en los Estados Unidos, en Houston, especialmente, tiene su centro de convenciones, y hay un promedio de 140 pastores, promedio, más o menos, Este viejo, hermanos, paga la comida del día, para todas las familias pastorales, y él organiza a su equipo, hermanos, y sirven la comida, no solo la avisa, también la sirven.